El Salamanca jugó completamente encogido y esto facilitó el dominio del Real Madrid. Es Juanito, hacia el centro. Hay ahí una mano, como han dicho ustedes, que el árbitro estimó que no era penalti. La mano ha sido de Luis García. Y atención a esta falta. Ha caído Juanito, el árbitro señala a la falta. Ahí vemos a Juanito diciendo que le han agarrado del brazo izquierdo. Y el propio Juanito, al ejecutar la falta, de esta manera, consigue el primer gol para el Real Madrid. La repetición del gol. Uno a cero. Eslozano, muy tranquilo, muy sereno el Real Madrid. O puso poca resistencia en Salamanca y no inquietó en ningún momento. Y es Santillana y esa gran parada de D'Alessandro. Hemos llegado al final del primer tiempo. Uno a cero a favor del Real Madrid. Estamos ya en el segundo periodo. Y esta es la jugada del segundo gol del Real Madrid. Se ha llevado el balón Metcote, este es Santillana, a Camacho. Camacho entra. Y el balón viene a los panos y de esta manera logra marcar el segundo gol. Se tranquiliza el partido. El Real Madrid sigue dominando. Y los ataques son continuos. El gallego. Dinera y Espíritu. Ha tenido ahí Espíritu una buena oportunidad. No ha estado bien. Este es Cabrero, que saldría en la segunda parte. Y esta es una falta de penalti, la repetimos. El público reclamó penalti. Estimó también el árbitro que era involuntario a la acción del jugador Salmantino. Un solo momento de peligro. Este para Miguel Ángel. Ha entrado el delantero centro, Mikanovich. Y este es Lozano. Van a ver ustedes el tercer gol. Fallo de D'Alessandro. Y Juanito fácilmente no tiene nada más que impulsar el balón. Repetición de este tercer gol. Centro muy templado. Y ahí se ha confiado completamente D'Alessandro. Y este es San José. San José ha hecho un partido espléndido. Con mucha voluntad, con mucha fuerza. Obsérvenle en cómo defiende el balón. Consigue llevárselo. Y centrar. Y este es San Guillermo. Intervención buena de D'Alessandro. Que tuvo bastante trabajo. Y ahora es Pineda. Y esta es la lesión de D'Alessandro. Ahí está Medcon. Y es en la rótula, en la pierna izquierda, donde el portero Salmantino ha sufrido lamentablemente esta lesión. Fue retirado del campo en camisa. Aquí está. Gracias. 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 Y ya está.